Hoy os presento el almuerzo valenciano, el esmorzaré. El almuerzo valenciano nace cuando las personas iban muy temprano al campo y por supuesto tenían que parar a almorzar. ¿Cuándo paraban? Por las nueve, nueve y media de la mañana y estaban media horita para comerse ese bocadillo. En ese momento se juntaban mucha gente para hablar, comentar, cosas de la familia, risas y coger fuerzas para seguir trabajando. ¿Y sabéis qué? La palabra almorzar viene del árabe almorsus, que significa el mordisco. Y hoy voy a haceros mi propio almuerzo. Y el almuerzo de Rubén Fenollahar es... Bueno, voy a elaborar una titaina, que es el pisto valenciano, y le voy a añadir algo muy mío también, muy del cabañal, que es una sepia sucia, sepia bruta que le decimos nosotros. Juntos me lo voy a comer en el bocadillo. Vamos allá. Bueno, vamos a cortar el pimiento rojo a taquitos, así, no muy grandes, para que luego sea más cómodo. Vamos a cortar el italiano. Vamos a hacer un corte en juliana, no muy grande. ¡Corte! ¿Qué pasa? Pero Rubén, la titaina no lleva tomate. Y también lleva tomate. Vamos a poner los piñones que se tuesten aquí en un ladito, solo un poquito para que no se lleguen a quemar. Y mezclamos a todo. Ahora vamos a tirar, vamos a desmenuzar la ventresca. Ya tenemos la titaina. Y ahora la vamos a dejar a fuego lento durante unos 20 minutos. La sepia. Sepia fresquita de nuestra lonja. Le quitamos la tinta y la vamos a reservar. Bueno, cogemos el aceite. Aceite ecológico, el campiñero de Campo Nera. Le cogemos la tinta y la vamos a reservar. Y ahora, un buen pan. Empezamos con la titaina. ¡Vaya, qué tinta tiene esto! Y ahora, nuestro toque del Mediterráneo. Esto es un bocadillo. Y ahora, a comer. ¡Qué ganas tenía esto! ¡Vamos a comer! Y ahora, el cacao y el bocadillo. Y el cremel.